Me estaba contando de su cosa, pues no de su casa Y bueno, supuestamente nos vamos a juntar con esta otra amiga Pero yo la verdad es que prefiero estar con... ¿Qué? ¡Dame tu mano! Ah ¿De ahí? ¿Me vas a juntar con esta otra amiga? ¡Helano! ¡Helano! ¡Acá, acá! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! Y me dijo para ir a verlo correr hola ¡Ay! Vas a ser como una de esas chicas de sepenitos que se pasan todo el día sentadas en la arena Mirando cómo sus chicos se divierten ¡Ya! ¡Qué romántico! Margarita, no te emociones más de la cuenta Yo quiero que sabes todo me salga bien Vamos poco a poco Ya, claro Eso lo dices de boca para afuera Pero yo sé que tu cabeza está en las nubes ¡Chao! Vamos ¡Jole! ¡Jole! ¡Chapa, Julio César! ¡Chapa! ¿Están viendo la novela? ¡No! ¡Un partido de fútbol! Las novelas son para mujercitas Oye, ¿te enamoré de qué cosa es? ¿No es una mujer acaso? Sí, pero antes que ser mujer es mi enamorada Y a ella le gusta todo lo que a mí me gusta Joel Hijo Ayúdame, por favor Tiene esta ropa Arriba la sopa, anda, anda ¿Cómo que? ¿La Grace no tiene brazos? Oye, ¿haz algo ya? Lo estoy pidiendo a ti, Joel Además, ella me está ayudando un montón con la pollada Toma Bueno, pues ni modo Andrea, hazte una ¿Qué cosa? Oye, ¿no te pases ya? Oye, pues mi amor, todos los días para metida acá Y eso le queda sal, ¿no? ¿Has escuchado lo que ha dicho mamá? Se va inmediatamente a tender esa ropa Vamos Si quieres te acompas Y que quede bien tendida Ah, qué hermoso, tres contra uno Así hay que tratarlos desde el principio con la rienda bien corta Sí, señora Sí Ay, me falta tanto para terminar con la pollada de Raúl Río, ¿cómo van? Tremendo tarado ¿Cómo me gustaría que Joel fuera más romántico? Más atento Que tenga detalles conmigo Ay, como llamarte a la medianoche solo para escuchar tu voz O mandarte mensajitos todo el día Él nunca ha hecho eso ¿Será porque vengo todos los días? No, eso no tiene nada que ver Si un chico es romántico Así viva el frente Llamaría y buscaría la manera de vernos todo el día Tampoco es que estemos mal, mal, ¿no? Pero digamos que pensé que iba a ser diferente Ay, mi hermano Ya hizo bastante con declararse Sí, pues Creo que ese fue su máximo nivel de romanticismo, ¿no? Porque de ahí todo sigue siendo igual Sigo siendo su pata Su brother